Entre elogios de embajador de Petro en Nicaragua, Ortega encarceló a otro sacerdote. Aquí en León, esta conmemoración es una cosa maravillosa, declaró embajador colombiano León Freddy Muñoz, mientras lucía una gorra del Prente Sandinista de Liberación Nacional, con luna de Oriana Rivas para Parampost. Si el presidente colombiano Gustavo Petro no oculta su simpatía hacia regímenes dictatoriales de América Latina, los miembros de su gabinete menos lo disimulan. Y es que su embajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz, se dejó ver en un acto proselitista del sandinismo para asegurar que es admirable lo que ha podido percibir desde que comenzó a desempeñar el cargo en el país sometido por la dictadura de Daniel Ortega. No conforme con decir que los ciudadanos del país centroamericanos están convencidos de su revolución, el embajador de Petro en Nicaragua también aseguró estar gratamente sorprendido. Aquí en León, esta conmemoración es una cosa maravillosa, añadió durante los actos de la dictadura por el 44 aniversario de la toma del portín de Ako Sasco, evento que formó parte de la revolución izquierdista en 1979. Muñoz no perdió la oportunidad de lucir una bandana y una gorra alusivas al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El embajador de Petro se deshizo en el logio, sobriendo el aparato represivo instalado por Ortega y su esposa Rosario Murillo contra disidentes, medios de comunicación e instituciones religiosas en aras de acabar no solo con opositores políticos, sino con la fe. Precisamente el sacerdote Fernando Zamora se convirtió en la nueva víctima de la dictadura al ser arrestado en Managua el pasado domingo luego de participar en una misa. Nuevamente la tiranía busca someter a la Iglesia Católica de Nicaragua. Inconcebible aplaudir a una revolución marxista. En el escenario internacional no pasó inadvertido el guiño de León, Freddy Muñoz al matrimonio Ortega-Murillo. Es inconcebible que el embajador del gobierno Petro aplauda la revolución marxista y sangrienta. Es un grave insulto a todos los nicaragüenses exiliados que aún sufren las repercusiones de los salinistas, aseveró el senador estadounidense Marco Rubio respecto a las declaraciones del embajador colombiano. Que el diplomático haya alabado el modelo represivo de Ortega se ignorar las denuncias existentes sobre reiterados abusos. En febrero de este año el sacerdote Oscar Benavides era condenado a 10 años de prisión por conspiración y propagación de noticias falsas. Cargos que se replican entre otros críticos al régimen, lo cual fijó en 245 el número de presos políticos para esa fecha, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso del nuevo sacerdote encarcelado se desconoce hasta ahora qué acusaciones hace la dictadura en su contra, mientras que casi en paralelo se le prohibía la entrada al país al vicario de la parroquia San Francisco de Asís en Manoagua, Juan Carlos Sánchez, quien regresaba de un viaje que lo llevó por Bolivia y Estados Unidos. El sábado pasado iba a abordar un vuelo en Miami a Nicaragua cuando la aerolínea le notificó que autoridades de su país le dejaban ingresar. Si lo anterior no fuera suficiente, hace cinco meses el obispo Rolando Álvarez fue sentenciado sin juicio a 26 años y 4 meses. Por supuesto, difusión de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional. Todos estos abusos amplían aún más el expediente de la tiranía sandinista contra la libertad de expresión, libertad de culto y la violación de derechos humanos. Pero para León Frey Muñoz, embajador de Petro Nicaragua, parece seguir siendo admirable lo que observa en ese país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!